¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Axel Martínez. La verdad pues me sentí muy padre. Aquí en México pues muy diferente la cosa. Sobre todo por el reconocimiento que me dieron, el lugar que me otorgaron. Todo la verdad estuvo muy bien, estuvo muy esperado. Pero próximamente esperamos abrir la categoría especial. Con el favor de Dios, vamos a seguir haciendo movimiento para ver qué se hace. Pues ahorita es mi mejor versión a la que he llegado. Estoy muy contento, pero pues obviamente no satisfecho. Esperamos el año que entra llegar mucho mejores, doble o triple si es posible. Pero pues así es esto, a seguir mejorando día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Así que con todo, aquí no es opcional. Estos logros se los dedico pues más que nada a mi familia. A mis papás, a mis abuelos, a mi esposa. Este, y pues obviamente a mis patrocinadores que es Big Moy y Supreme Pharma. Este, estoy muy agradecido con ellos por todo el apoyo que me han brindado. Este, y pues a seguirle dando porque, porque hay que llevar medallas. Este, y pues a seguirle dando porque, porque hay que llevar medallas. ¡Gracias! ¡Gracias!